Cada semana compartiendo y tratando de nuestra liga hacerla cada día mejor. Yo quiero también aprovechar este medio y esta sección para públicamente felicitar al Ministerio de Bendición por la celebración anoche de sus 15 años. No pude venir, pero estuve viendo parte de las imágenes y de verdad que muchas felicidades a todo el equipo. Es un gran trabajo que terminó muy bien y muy bien hecho. De verdad que se merecen todo el reconocimiento. De verdad que muchas felicidades. Vamos a entrar en materia económica en el día de hoy. Les cuento lo que tiene que ver con la tasa del dólar. Al día de hoy ha variado un poquito el precio del dólar. Tanto así que al día de hoy el dólar se está comprando a 42 pesos con 55 centavos y se está vendiendo a 43 pesos con 2 centavos. Aumentó prácticamente 0.02 en lo que tiene que ver con la... Lo que tiene que ver con el euro, la compra se está comprando a 53 pesos con 30 centavos y se está vendiendo a 59 pesos con 30 centavos. Eso es lo que tiene que ver con el precio del euro. Como cada semana les digo, si usted tiene algún familiar que tiene allá afuera y le envía un dinerito, usted tiene algún negocio que ahora mismo está muy de moda hacer uso de las divisas con estos negocios que se están haciendo, pues usted tiene el dato preciso de la conversión de estas monedas. Me imagino que muchas personas saben a lo que yo me refiero. Este negocio que usted adquiere muchísimo dólar, que usted necesita dólar para cambiarlo. Usted, si va a hacer su cambio, no deje que lo engañen. Usted sabe cuál es el precio real del dólar. No se deje de engañar. Dije, no, que te lo voy a comprar a 35, que te lo voy a comprar. Usted le dice, yo lo vi en justo a tiempo, el precio del dólar es este, este y este. La compra, 42.55 y la venta, 43 pesos con 2 centavos. Vamos a pasar de inmediato a lo que tiene que ver con el precio de los combustibles. Como cada semana, el Ministerio de Industria y Comercio es quien fija los precios en República Dominicana. Y para la semana que va a corresponder del 25 al 31 de enero, los precios van a ser los siguientes. La gasolina premium se estará vendiendo a 250 pesos con 60 centavos y la gasolina regular a 235 pesos con 80 centavos. Están teniendo un alza de 2 pesos con 10 centavos la premium y 2 pesos la regular. En ese sentido, el gasoil regular se estará vendiendo a 216 pesos con 40 centavos y el gasoil premium a 223 pesos con 10 centavos. Entretanto, el gas licuado de petróleo, GLP, el que utilizan las amas de casa y la mayoría de los choferes del transporte público, se estará vendiendo a 114 pesos con 90 centavos. En ese sentido, tenemos que destacar y tenemos que explicar que esta semana el Ministerio de Industria y Comercio, específicamente al gas licuado de petróleo, le ha hecho un aumento de 4 pesos con 40 centavos. Yo, en lo particular, entiendo que la presión que hay a nivel internacional, la situación que se está dando en Estados Unidos, son complicadas, pero entiendo que al Ministerio de Industria y Comercio, específicamente en lo que tiene que ver con el gas licuado de petróleo, para esta semana, aumentarles 4 pesos con 40 centavos por un galón, por cada galón, creo que es mucho para nuestra sociedad dominicana. Entiendo que no deberían ni siquiera aceptar lo de la gasolina, que son 2 pesos y 2 pesos con 10, pero aumentarle 4 pesos con 40 centavos al combustible que utilizan la mayoría de las amas de casa, de nuestro país, por Dios, es mucho. Eso va directamente al bolsillo de cada miembro de este país. Creo que deben ser un poquito más condescendientes, aún entendiendo, porque se entiende que las presiones internacionales que existen, no son las mejores, pero entiendo que es mucho 4 pesos con 40 centavos. Agradecerle a usted la sintonía que nos brindan en el día de hoy, y les decimos que nosotros aquí en Justo a Tiempo tenemos mucho más contenido. A continuación vamos a tener las efemérides a tiempo. Todo lo que sucedió un día como hoy, usted lo va a ver aquí en Justo a Tiempo. Muchísimas gracias.